Abre un proceso penal contra Pia Córdoba por enriquecimiento ilícito. La senadora colombiana deberá comparecer ante la Corte Suprema de Justicia por hechos de 2006 a 2012, que presuntamente compromete su conducta en delitos de enriquecimiento ilícito, peculado a favor de terceros y falsedades en documento público. Bogotá, 10 de noviembre. F. La Corte Suprema de Justicia abrió un proceso penal y citó a indagatoria a la senadora colombiana Pia Córdoba de la coalición oficialista Pacto Histórico por haber cometido presuntamente los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado a favor de terceros y falsedades en documento público. Así lo informó este viernes el alto tribunal que señaló en un mensaje publicado en su cuenta de X antes Twitter que Córdoba deberá comparecer ante la Corte por hechos de 2006 a 2012 que presuntamente comprometen su conducta en delitos de enriquecimiento ilícito, peculado a favor de terceros y falsedades en documento público. No obstante, la Corte no dio más detalles sobre el caso que involucra a la congresista de 68 años. En febrero del año pasado, una investigación periodística de Noticias Caracol reveló que Andrés Vázquez, ex asesor de Córdoba, le dijo a la Fiscalía colombiana que la política anteriormente del Partido Liberal tuvo vínculos con la narco guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y con el empresario Alex Sarr, preso en Estados Unidos y señalado como testapero del dictador venezolano Nicolás Baur. La congresista, que también había sido senadora entre 1994 y 2010, fue acusada por Vázquez de usar con fines políticos la liberación de los secuestrados en poder de las FARC.